Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Paola y soy consultora de Natura. Y en esta ocasión te traigo una cajita pequeñita que está por aquí, con un pedido que tuve que hacer así como super flash, porque tengo que hacer una entrega de producto y me estuvo faltando un producto. Así que yo lo único que quería comprar era ese producto, pero ustedes saben que la página Natura siempre trae sorpresas para mí, así que no lo pude evitar, pero algo que a ustedes también les va a gustar. Si les intriga saber qué es lo que compré de más, les invito a que se queden a ver este video hasta el final. También les pido que pasen por mi canal, que vean mi contenido. Si les gusta, quédense conmigo, suscríbanse, comenten y compartan. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, por acá está la cajita. La vamos a estar abriendo. Yo tenía por aquí un pequeño aparatito para poder abrirla. Aquí ya la abrimos. Vamos a ver si con esto el tiro me ayudó. Ahí estamos. Y esto se ve así. Así es como se ve esta cajita. Bueno, como les estaba contando, esta semana tengo que entregar algunos productos del ciclo 3A. Pero cuando hice un repique, yo le pregunté a mi clienta si el producto que necesitaba eran dos o uno, porque tenía como la duda yo. No lo noté. Y después me respondió más tarde y me di cuenta que me había puesto que eran dos. Entonces dije, no, no puedo incumplirle a ella, ni menos a ella, que ella es mi clienta estrella en estos momentos, en la que me está comprando todos los ciclos. Entonces no puedo fallarle. Así que estuve encargándole el producto que le faltaba y menos mal que estaba en la página. Lo aproveché en una venta nocturna que hubo, porque igual quería tratar de conseguir algún descuento un poco mayor. Claro que esto estaba al mismo precio de la revista, así que no iba a encontrar más precio. Pero logré ingresar un cupón, un cupón que me lo rebajó en el 15%. Así que aquí estaría el otro Crisca Drama. No, pues este es el Crisca que yo le tenía a ella, que lo tengo acá. Ya me estoy confundiendo todavía. Y aquí está el Crisca que yo le compré desde acá. Y ahí estarían sus dos Crisca que se los voy a entregar junto con los otros productos que le tengo al costado de acá. Lo que sí yo tenía una alternativa. Yo le iba a pasar el mío, que todavía no lo tengo abierto. Que lo tengo que abrir en algún momento con ustedes. Pero como venía con nuevo envoltorio, no quería que ella me dijera por qué el otro es así y este es así. Entonces me esmeré en hacerlo rápido el pedido y me llegó súper rápido. No se demoraron ni dos días en llegar. Así que aquí están los dos productos que me faltaban para mi cliente estrella. Bueno, ese día de la venta nocturna había algunos productos que yo quería obtener. Iban a ser poquitos, no iba a pedir tantos tampoco. Me recuerdo que en el tiempo de la revista de enamorados, que fue en el ciclo 2, estuvo saliendo este. Que está acá. Este que está acá. Que yo ni siquiera se lo he podido mostrar a mis clientas porque tengo solo uno. Este se llama mandarín y cardamomo. ¡Ay, chiquilla, increíble! Es un cítrico súper, súper rico. Que tiene mucho olor a mandarina dulce. Me encanta, me encanta. Bueno, como les decía, era el único que tenía y no lo podía ni ofrecer por el hecho de que no tenía más. Y ese día, en la noche, como venta nocturna, aparecieron. Aparecieron a un muy buen precio. Entonces, estuve encargando tres de estos. Este tiene, como les decía, mandarín y cardamomo. Así que encargué tres. Uno, estos los tengo netamente para las ofertas que hago yo. Por mi fanpage que tengo en Facebook. Ahí es donde yo hago mis ofertas. Por ejemplo, este lo pongo con otro más o lo pongo solo. Ahí voy viendo yo a medida de que van saliendo los productos. Y también estuve encargando estas cremitas que también estaban a muy buen precio. Que encargué tres. Tres cremitas de moza o moca. Entre moza o moca, por ahí es. Si alguien sabe cómo se pronuncia, me comenta abajo si es con S o es con la C. O la Z. Moza. Así es. De 40 gramos. Pequeñita. Tiene un aroma muy rico, muy suave. A mí me encanta este aroma. Me encanta, me encanta. Y como tengo los frescores, en una de esas hago algún kit que sea conveniente con esta. Ya. Lo vamos a dejar por este otro lado. Pero quería comentarles que esa misma noche cargaron productos que yo quería tener. Que venían de la línea, no de la línea, del ciclo 4 que tengo por acá. Hay hartas cositas que quiero yo de acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que en mis sueños y deseos, si ustedes van a ver mi videito. Que yo les dije que quería tratar de obtener todos los lanzamientos que vinieran de aquí en adelante. Para yo poder írselos mostrando a ustedes. Y gracias a Dios, de a poquito he ido cumpliendo todos mis sueños. Porque igual es un tema que tengo con ustedes. Una responsabilidad que me comprometí con ustedes a hacerlo. Y quiero cumplirlo. Bueno, iba a venir solamente por este ciclo. Viene, en el ciclo 4, el Crisca. Crisca Alegría, que ustedes ven por acá. Viene a un precio bien bueno. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Viene a 12.790. Pero este ciclo todavía no está activo para nosotros. De hecho, yo estoy en el ciclo 3B aún. Pero en la página ya cargaron algunos productos. Y entre ellos cargaron este maravilloso producto. Que estoy feliz de tenerlo conmigo. Porque les voy a hacer una reseña muy pronto de él. Pero ya ahora les puedo decir que es un dulce oriental. Moderado, maíz caramelizado, crema de vainilla y kumarub. Y el kumarub es exquisito. Es un perfume netamente dulce. Muy dulce. Pero por lo que estuve viendo en algunas reseñas por ahí en otros canales de personas que ya lo tienen. También, de otros países obviamente, porque aquí no sé, no he visto a ninguna de las chicas que lo haya comprado. Bueno, dicen que es dulce, pero es un dulce que se puede usar. No es de esos dulces empalagosos que molesta. Incluso uno lo puede usar hasta de día. Por lo que estuve escuchando por ahí. Así que, yo creo que esta reseña la voy a hacer muy pronto. Porque a mí me interesa que ustedes conozcan lo antes posible estos productos. Para que puedan, si quieren obtenerlos con su consultora o los quieren comprar a través de la página natura.cl. Los vayan a comprar luego. ¿Por qué motivo? Este está solamente en el ciclo 4. Y no va a estar más. Y yo, por ese mismo motivo, compré dos. Uno que obviamente es para mí y lo otro es que son para mis clientas. Y voy a ver si es que muy pronto puedo comprar unos dos más. Antes que se acaben. No quiero quedarme sin él. Porque a mí me ha ido muy bien con los Crisca. De hecho, la clienta estrella que tengo yo, le encantan los Crisca y me lo ha ido comprando todo. Todo da poco. De hecho, quiere la raza. Y la raza viene en el ciclo 5, parece, si no me equivoco. Así que, eso pues chicas. Les doy la facilidad. A quien quiera comprar por la página natura.cl. Que yo la puedo asistir. Me puede estar hablando. Mire, en estos momentos les voy a volver a dejar el WhatsApp por acá. Pero sí van a quedar mis dos Instagram arriba. Va a quedar el de consultora natura. Y va a quedar el que yo tengo personal mío. Que igual subo cosas de natura a veces ahí. Y subo algo de maquillaje. Y ustedes háblenme a mi mensajería. Si realmente están interesados en que yo las asista y las ayude. Háblenme y me dejan su teléfono y yo les respondo y podemos conversar. Porque no quiero tener alguna situación inconveniente con el tema de dejar mi teléfono por acá. Bueno, eso sería. Pues si ustedes quieren que yo las asista, me hablan nomás y yo las ayudo. Las ayudo a poder comprar. ¿Qué más? Mis redes sociales también van a quedar acá. Lo otro que les quería comentar, chicas. Yo hace mucho tiempo que tengo dos fanpages en Facebook. Una de las páginas se llama Natura Aromas Tropicales de la Cisterna. Esta página está evocada directamente para que puedan comprar a través de natura.cl. Si ustedes entran por contactarnos, donde está en el perfil de mi página. Al pinchar ahí, usted las dirige directamente hacia mi página de consultor virtual. Entonces, ahí ustedes pueden estar comprando. Aparte, yo ahí dejo todos los cupones. Todos los cupones que van saliendo día tras día. Bueno, los lunes se activan los cupones. Pero ahí yo estoy subiendo todas las ofertas que hay durante los días. Incluso a veces hago algunas, ¿cómo se llama? Algunas capturas de pantalla, como en video. Y los subo ahí para que ustedes puedan ver lo que pueden comprar a través de la página. Por si no han entrado directamente y ven algo que puedan comprar. Pero los voy subiendo así como día tras día. Para que ustedes puedan estar viendo. Donde pueden conseguir solamente ahí esos precios. El otro fanpage que tengo se llama Espacio Natura Aromas Tropicales. Es Paola, tu consultora natura. Ese lo tengo anterior al que les acabo de mencionar. De hecho, aquí tengo muchos más seguidores que en el primero que les nombré. Este lo tengo solamente para subir los videos que yo hago. Todos los videos que yo hago acá. El que ustedes ven. Los traspaso para allá para que los puedan ver mis clientes y la gente que me sigue. Y además, ahí subo todo el stock de productos que yo tengo en casa. Con los diferentes kits que voy haciendo. Si un día no me funcionó uno, lo pongo de otra manera. Pongo la oferta del día. Y voy haciendo cosas bien entretenidas. Y por si quieren ir a pasar por ese lugar. Y ver como lo que yo hago. Pero los precios que yo tengo en uno. Y los precios que aparecen en la página natura.cl. Se asimilan, pero no son completamente iguales. Porque unos son los precios que yo trabajo. Para tener un poco de mejor venta. O sea, un poco de mejor ganancia. Y los otros son los precios que ofrece la página natura. Donde ustedes pueden comprar. Y comprar con tarjeta. Pueden comprar con débito. Como ustedes quieran. Así que esas son las dos opciones que yo les dejo. Pero cualquier cosa, cualquier duda. Ustedes saben que pueden hablar conmigo. Bueno, ya sin más marearlas tanto con tanta página para ir para acá. Las voy a dejar. Vamos a dejar hasta aquí este video. Y espero que les haya gustado mucho. Su aprobación con un dedito. Si no se han suscrito, les animo a que lo hagan. Les doy las gracias también a todas las personas que siempre me siguen. Y que están conmigo. Y que me ponen sus lindos comentarios abajo. Yo soy feliz con cada uno de ellos. Porque de a poquito ha ido creciendo esto. Y si ustedes me pueden compartir por ahí. Mucho mejor sería para que me pudieran conocer. Voy a traer cada día novedades que les van a interesar a ustedes. Las que me ven. ¿Qué más? Si quieres ser consultora. Te animo también a que me hables a mí para yo poder ubicarte donde tú estés. No importa la región que tú estés. Yo te puedo ayudar. Y antes de terminar quería contarles algo. Chicas, antes rapidito, cortito. Este es el maquillaje que estoy usando hoy día. Me puse primero el rojito que está acá. Pero encontré que estaba muy fuerte. Y le puse encima este color. Este es como un color nude. Para ser exacto, uno es el bérmelo. Estos son los labiales satinados en aceite de la línea 1. Chicas, tengo una vista tan mala. Vérmelo, sí. Y este es el color nude. Ahí están los dos. Estoy maquillada solamente con la línea 1 hoy día. Estoy con este maravilloso lápiz sombra. Que es de color rose. Y estoy enamorada, enamorada, enamorada de este delineador mate peel off. Miren qué hermoso. Y hoy día me atreví a hacerme algo más osado. Me puse una línea por arriba bien gruesa. Y una más delgadita por debajo. Así que a mí me gustó. Lo encuentro pero maravilloso. Espero quien lo haya podido obtener. Se den cuenta que tan rico, lo rico que es. Porque deja muy lindo el trazo. Y a ustedes que son más lolitas, las que lo puedan usar. Les va a costar menos hacerse la línea. Así que estoy feliz con ello. Se me había olvidado mostrarles esto. Bueno. Y ahora sí que sí los dejo. Así que nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!